Hola a todos amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Merino, les hablo nuevamente del canal de YouTube de Solo Cracks, mi empresa de imagen, gestión y marketing deportivo. 19 claves para sobresalir en esta nueva economía. Hoy día les vamos a hablar de la clave número 3. Redefine los conceptos. No te quedes con los conceptos típicos que te impone la sociedad, no te quedes en lo que te dicen los demás. Redefine tus propios conceptos, adástalos y hazlos tuyos. Vean la foto de aquí. ¿Qué se imaginan ustedes al ver esa foto? Ya me imagino lo que están pensando. Caos, desorden. Ese es mi escritorio, para mí no es desorden, todo lo contrario. Yo entiendo ese escritorio de manera perfecta porque sé dónde encontrar la información que yo quiero y la tengo organizada de forma que a mí me hace sentido y que para mí es más funcional. Mientras yo me entiende, todo bien. Y creo que eso es un poco lo que les quiero transmitir con esto de redefinir conceptos. Fracasar, normalmente la gente lo tiene como sinónimo de errar, de equivocarse. Para mí fracasar no es equivocarse. Fracasar es no intentarlo. Es quedarte de brazos cruzados pensando que las cosas van a pasar por sí solas. Es no hacer las cosas por miedo. Yo he fracasado, pero muchas veces. De hecho ya no lo puedo contar ni siquiera con los dedos de mi mano. Para mí han sido aprendizajes, para mí han sido éxitos. Porque yo de cada fracaso he sacado algo positivo que el día de hoy he aplicado en mi vida y en todos mis proyectos profesionales. De esos últimos fracasos que he tenido, hoy en día he crecido como personal. Tu mejor maestro es tu último error. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro un poco a qué me refiero con redefinir los conceptos y adaptarlos a tu propia realidad. Pueden seguir este canal suscribiéndose abajo en el botón rojo que aparece, apretando el clic en ese botón. También pueden seguirme en mis redes sociales buscándome como edgarmerino19, tanto en Twitter como en Facebook. Y por último también recuerden que pueden darle me gusta, si es que les gusta este canal y todos los contenidos que estamos tratando en él. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chau chau amigos. Chau chau.